Juntos Euskadi, España y Europa. Juntos Podemos con todo. Separados Podemos poco. Y enfrentados nada. Esa es la gran lección que han hecho los vascos, los españoles. Hemos reivindicado y hemos abierto la vía de la cogobernanza. Y la cogobernanza no significa ni más ni menos que gobernar entre todos para todos. Eso es el cogobierno para el Partido Socialista en Euskadi y en España. Me gustaría animar a la participación y me gustaría también que cuando se votara se hiciera con una idea clara. Y es que la crisis económica como producto del COVID necesita de una respuesta social, de que nadie quede atrás. Y la garantía de que el gobierno vasco desarrolle respuestas frente a la crisis económica del COVID desde un punto de vista social y sin dejar a nadie atrás es tener un Partido Socialista de Euskadi fuerte en el Parlamento y fuerte en el gobierno a partir del 12 de junio. Ese es mi compromiso. Y yo sí que me puedo presentar a estas elecciones diciendo que he cumplido la palabra que di. Dije que ni un voto socialista se utilizaría para estrategias nacionalistas. Ninguno para la ruptura. Ninguno para desestabilizar. Que todos los votos socialistas se iban a emplear para el empleo, para los servicios públicos, para la protección social. Y cerramos el Parlamento con menos paro, menos precariedad y más protección social. Y un gobierno donde estemos los socialistas no va a plantear, ni siquiera de forma disimulada ni a plazos, una ruptura con el proyecto de España.